Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les cuento que la presencia de un centro de alta presión en la costa atlántica al sector sudeste de la provincia de Buenos Aires favorece las buenas condiciones en la llanura pampeana y en el centro. Sin embargo, el ingreso de viento desde el sector este genera el aumento de humedad relativa en las provincias de Cuyo y en la precordillera con aumento de nubosidad y también algo de inestabilidad trayendo algunas precipitaciones débiles principalmente en la provincia de Mendoza. En el norte la nubosidad será variable y hacia el sur en la Patagonia tendremos cielo parcialmente nublado con poco cambio en cuanto a la temperatura. Hacia el norte del litoral con nubosidad variable las mínimas rondarán los 19-20 grados y tendremos máximas de entre 30 y 31 grados. Hacia el sur del litoral y en la provincia de Córdoba cielo parcialmente nublado 17-20 las mínimas con máximas de 29 grados. Para la llanura pampeana abundante insolación en el norte de la provincia de Buenos Aires cielo parcialmente nublado en el resto del territorio. Para Buenos Aires 14-17 las mínimas con máximas de entre 25 y 28 grados. 13-26 los valores en La Pampa allí también con cielo parcialmente nublado y en las provincias de Cuyo como dijimos inestabilidad por el viento que sopla desde el sector este generando el aumento en la humedad relativa del ambiente. 12-19 las mínimas con máximas que eran desde los 17 a los 25 grados en la provincia de San Luis en donde el cielo permanecerá cubierto. En el sector noroeste cielo parcialmente nublado para Salta y Jujuy cubierto en Tucumán Santiago del Estero y también en la precordillera. Las mínimas rondarán los 15 a 20 grados y tendremos máximas entre 26, 29 y 30 grados. Y en la Patagonia tendremos nubosidad variable en general cielo cubierto para la provincia de Neuquén. En el centro y en el norte las mínimas estarán entre los 12 y los 16 grados con máximas de entre 22 y 26 grados. Para Comodoro Rivadavia abundante insolación 12-24 será allí la temperatura. Y hacia el sur de Santa Cruz en Unzuey y en Malvinas cielo parcialmente nublado de 7 a 8 las mínimas con máximas que estarán entre los 10 y los 15 grados. Ahora recuerde como siempre le digo que si necesita más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo. ¡Gracias!